No, estoy preparado para escuchar la obra de arte que vamos a escuchar Espero que todo se esté viendo bien, espero que no haya ningún fallo Ya de momento estamos teniendo el fallo de que tenemos luz ahí detrás y eso me va a joder El envidura 3 minutos con 08-09, dependiendo como quieras verlo No me está gustando nada como hoy está saliendo la grabación Por el hecho de que tengo una iluminación de mierda Estoy grabando con luz natural, hay a veces que funciona, hay a veces que no funciona La luz natural a veces es una mierda porque no te enfoca Hoy me estoy cabreando y voy a relajarme porque me estoy cabreando Porque quiero ver el envidio, llevo toda la mañana para ver el envidio y no puedo Aquí tenemos el envidio, ya tenemos de momento una vista previa de un meteorito cayendo hacia la tierra Vamos a darle en 3, 2, 1, ya Tengo miedo Ese motorito va a caer encima de Rosette Tengo miedo ¿Por qué no se oye? ¿Soy retrasado? Ahora La lámpara cayó ¡Uh, qué guapa! ¿Vos escucháis la voz? Every night Every night Uh The time is night Qué guapa ¿Pero qué pasa? ¿Que se acabó el mundo o qué coño pasó? La fiesta, tú La fiesta Pero, 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 pero Hello ¿Esto es real? ¿Es demasiado real? Pero Está como medio rapeando, tío Literal Every night Me encantan los looks que se está poniendo en este, en este vídeo, tío Uh Uh On the ground A tomar por culo el coche Donde ella iba a tomar por culo el coche Mira, 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 mira Todo lleno de fuego Había dos, había dos roceos o era cosa mía Está volando Está volando Esto es una maldita locura, eh, tú Está volando Está volando No, está, Rosé, está volando Está volando Tengo miedo porque está volando On the ground ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa, Rosé? Que sí Que estás quedando sin limusina Menuda obra de arte, ¿no? O sea ¿Hola? ¿Hola? Escuchan esta canción Más en bucle Más, más detenidamente Y todo porque El vídeo es muy visual La voz Increíble Ella Increíble Todo Increíble Tengo ganas de escuchar Go una vez y lanzan también el MV O sea, escuchamos Yo la escuché en el show Tuve la oportunidad esa de escucharla en el show Pero tengo ganas de escucharla Porque ya no me acuerdo realmente Entonces Tengo ganas ya De que O sea Este MV Es una maldita locura Decirme si Gon ha sido lanzado O no ha sido lanzado Porque tengo ya ahí la curiosidad Tengo que mirar Esto ha sido una locura Realmente Menudo Comeback Nos ha lanzado aquí Rosé Aprovechemos Y disfrutemos De esto Porque Esto para que lo volvamos a ver Va a pasar un cierto tiempo Hasta que las demás No saquen su solo Obviamente No va a haber más Rosé Tengo ganas también de ver a los demás Tengo ganas de ver a todas Uff Muy guapo Muy guapo Dejadme en los comentarios Que tal os pareció La reacción Que tal os pareció El comeback de Rosé Porque Ha sido una obra de arte Ir a verlo El vídeo Definitivo Definitivamente Es maravilla pura Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Dadle un buen me gusta Si os gustó este vídeo Suscribiros al canal Seguidme por las redes sociales Que están abajo En la descripción Tanto TikTok Que estoy últimamente Muy a tope En Instagram Y en Twitter También estoy por ahí Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo chavales Y Adiós Casi me cargo una estantería Bye bye